La perdieron, se la llevó otra vez a Adrián González, metió el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡34 minutos! ¡Esta es la primera que toca y la mandó a guardar! ¡Gana San Lorenzo! ¡Y se mete en las copas! ¡Quiere meterse en las copas! ¡1 a 0 a Banfield! ¡Algo tenía que pasar, viejo! Venía todo muy light, cabezón. Cuando el señor Jiménez, de regular arbitraje, anuncia que ha ganado...